¡Angelito! Se juntaron así ya. ¿Se juntaron solas? Sí. ¿O la juntó él? Solas. ¿Solas? ¿Y usted no tiene ningún problema, Karina? No tiene COVID, entonces me puedo sacar. Ah, ya, está bien, está bien. Está bien. Ángel, ¿le gustó la canción que cantaron los cupidos cuando entraron, no? Sí, nunca la había escuchado. ¿No? No, esta no. Cuando ustedes vinieron de ella. No, mentira, sí, esa yo la subí ayer en un story que subimos. Sí, es la primera que subes con ella. Sí. No va a ser la última. Y pusiste, cuando yo te vi, te vi, te vi, te vi, me enamoré de inmediato. ¿Necesitabas una mexicana? Aparentemente. ¡Oh! ¡Oh, viste! Sí, este es... Friendo y cocinando, no, friendo y comiendo. Friendo y comiendo. Oye, pero salieron, nos vimos en las redes, se desvelaron hablando. Un poco Llegamos al hotel y me dijo Vamos y cenamos Y le dije, ok, vamos Y platicamos bastante ¿Qué es lo que es bastante? De todos nuestros planes Que queríamos a futuro Y algo que coincidimos fue Que yo siempre he querido Que algún día cuando me case Tener cuatro hijos Dentro de esos cuatro hijos quiero gemelos Y me dijo, ay, yo también Y tengo una sentencia de gemelos Yo dije, bueno, quizás matamos dos pájaros de un tiro Porque no, yo también tengo descendencia Está como el flechado de Vanessa Que tiene dos pajaritos Que se deshaciere el pajarito Así que ¿Desean gemelos ambos? Yo sí Y el señor tiene descendencia Y si me lo voy a llevar a México Me va a tener que dar gemelos ¿Usted se lo quiere llevar a México? ¿Él quiere conocer? Yo me lo tengo que llevar ¿A dónde lo llevarías? ¿A conocer qué lugar? Es, es Obviamente de donde soy yo, Colima Ya Y pues le encanta comer Me encanta comer Entonces ¿Qué no va a comer en Colima? El picante ¿Te gusta el picante, Ángel? Me encanta Bueno Van cambiando los gustos, Ángel Es muy sano eso No tener una mente Un corazón estructurado Hay que estar abierto Sí ¿Puedo hacer una broma Sin que se moleste, Karina, o no? Dale Es que ayer Cuando él pone La música ¿Cuándo? Yo te vi Hay un comentario muy bueno Y le hicieron ¿Qué? Le pusieron que tenía Corazón de condominio Así no se puede Ah Pero es bueno Es bueno la tarde Es una broma Es una broma Claro Jamás Angelito tendría corazón de condominio No Jamás No ¿Cómo? Es una broma A partir de hoy Tiene una sola catedral ¿Qué te gustó de Karina, Ángel? Mira, más que Que es una muchacha bonita Tiene una esencia bien linda Es una muchacha Sus padres hicieron un trabajo espectacular Su mamá Mamá En criarla Está bien enfocada En sus cosas Y la vibra Y la paz que me dio Y la confianza De poder hablar De cualquier cosa De cualquier tema Sin necesidad de juzgar Sin necesidad de preguntar ¿Por qué? Simplemente entendiendo Y no dejándose llevar Tampoco por comentarios De terceros Eso me Bastante estuve Bastante ¿A propósito de qué? Sobre el joven Como corazón de condominio Bueno, pero ¿Ah, sí? Bastante ¿Y yo leí ese nomás? No A mí me llegaron varios Y yo Está bien Déjamelo trato Déjamelo conozco Deja ver qué Claro Pero Claro ¿Hay condominio? ¿Hay condominio? Cinco estrés Claro ¿Ah? No, lo importante Es conocer a la persona ¿Cómo que no? ¿Hay condominio? ¿Hay persona? ¿Hay persona? Claro Pero lo importante Es conocerla Y tuvieron una cita Sí ¿La podemos ver? Claro Salvándolos Aquí está No, lo importante Gracias por ver el video.